Se trata de 60 mil hectáreas que empiezan a ser parte del fondo de tierras que se acordó en La Habana. 60 mil hectáreas que se le arrebatan a las FARC porque las tenían en su poder material y que ingresan a este fondo de tierras, lo cual demuestra que esa acusación y esa propaganda que ha circulado malintencionadamente para confundir a los votantes del plebiscito en la que se dice que supuestamente se le van a quitar 3 millones de hectáreas a los campesinos para entregárselos a las FARC, es absolutamente falso. Esas 3 millones de hectáreas las vamos a constituir de tres fuentes. Una primera fuente de sustraer de la reserva forestal aquellas tierras que sean aptas para usos agropecuarios. Una segunda fuente de regresar al dominio del Estado aquellas tierras que fueran apropiadas ilegalmente o acumuladas ilegalmente como es el caso de los baldíos ilegalmente o acumulados. Y una tercera fuente que es la extinción del dominio judicial en contra de los criminales, de los delincuentes, de los narcotraficantes, de los paramilitares, por supuesto de la guerrilla también. De modo que estas 3 millones de hectáreas van a distribuirse para la gente que quiera y que tenga la intención de trabajarla.